Aquí es, acá prendo a ver, ¿sí? Salta, perdón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, machuera! ¡Aguanta, ¿no? ¡Ah! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! De año feliz, te deseamos así De año feliz, te deseamos así Son las dos o menos las tortas después de... No, mira, será cuánto es? Cinco años. Hay carros cinco años, pero son las dos o menos las tortas. ¿No es qué? ¿No es qué?